Si quieren saludos en el video que suban año nuevo Es necesario que vean el video en más o menos unos 10-15 minutos al menos Que aumente la reproducción Yo viendo las estadísticas del video Me dice YouTube cuánto tiempo ustedes vieron el video Sé si solo vieron la intro y se salieron del video O sé si lo vieron completo Entonces me gustaría que dijera que lo vieron entre 10 y 15 minutos al menos Y así que el video está muy largo y no todos se van a quedar para verlo ¿Qué onda pajero? Soy Matza del futuro Olvidé mencionar también un dato muy importante Que el especial de navidad no es para todos Ya que mi especial de navidad es Left 4 Dead Loquendo Una campaña, la de Absolute F0 para ser más específico Y pues no a todos les gusta Loquendo Pero a la mayoría les gusta Loquendo de los que ven mi canal Igual subiré algo en año nuevo Y pues quedará chido y espero que lo vean completo No estoy seguro si lo puedo subir a tiempo Pero lo intentaré, lo intentaré Si no lo tendrán el 25 en navidad Pero lo tendrán hasta la tarde o hasta la noche publicado Y si quieren ser saludados o que aparezcan en el siguiente video Después del especial Un comentario, de lo que sea el comentario De su perro, de si se murió, un familiar suyo De lo que sea el maldito comentario Dejar su like y compartirlo Por favor, despedirlo con tus amigos Nada, eso es todo lo que tenía que decir Padrón se despide Y nos vemos